Y este fue el penal que falló Abel Ruiz El español falló en la última Lamentablemente para España falló Justamente uno de los mejores de el torneo Gran reacción del arquero inglés que tapó hasta en dos oportunidades Los españoles no lo podían creer Se les fue el título De esta manera Inglaterra se convirtió en el campeón sub-21 de Europa Si le ha ido a España la oportunidad de pelear por el europeo No ha podido haber más emoción en el último instante Incluso con el disparo posterior Ahí lo vemos Jaimaru Roth la saca por dos veces el portero y luego camello Y vuelve a ver refleja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!